Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Danny Flow y la bella Cat, what's up? Yo estoy que te parto y tu gato barato, rrrr Quiero que te pongas en cuatro, baby vamos a hacer un trato Vente un pinda de semana y la cuato Danny Flow, el bellaco sí, hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín, tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blunt, te hago el ron, toron, tontón El estilo chacalón, de México el reggaeton Para coger tengo un don y condón, te mando a operar el pulo con el doc Te me adelanto el mentón, aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bubblegum, eso me parece cool Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Yo no tengo problema, si tú fumas hierba, ojalá te de tos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña, y mientras soluciona te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene, con todo respeto espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes, y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby ponme como quieras, eso no me molesta, introduce la completa, rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa, y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, santa clara de fresa, atravesa la cabeza cuando ya la tengas pieza A ver me gusta grande, me gusta ingresa Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, ay pero no puede ser, es Danny Flow, y la chica de las poesías, la bella car Reggaeton champán, en kitiponeo, la mafia del perreo Reggaeton champán, pam 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 Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se sientes vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más te bota y ni así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, hijo de puta I'll be on the jam I'll be on the jam ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!